Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal. ¡Aplausos! En el día de hoy, y como ya leyeron en el título de este video, les traigo un story time. En el día de hoy es 22 de diciembre, hoy es mi aniversario de boda número 5. Nena, yo no sé cuándo pasó eso, o sea, 5 años, 5 años es un montón de años. Y yo siento que eso fue como que ayer. Hoy, precisamente, quiero hablarles del día antes de mi boda. Pero, si usted quiere saber, y ver, escuchar, y conocer este story time, pues mire, siéntese ahí, póngase cómodo, échese para atrás, más para atrás, más para atrás. Trepe las patas, dos, por favor. Y ahora sí, vamos a ver este video. Yo me casé el 22 de diciembre del 2015. En el año 2015, yo me encontraba todavía en la universidad. Ya había terminado mi bachillerato, pero estaba haciendo mi maestría. Y para esas fechas, ¿verdad?, de mi boda, yo estaba también terminando mi primer año de maestría. Porque mi maestría yo la comencé en enero. O sea, en enero del 2015, de enero a mayo del primer semestre, de agosto a diciembre del segundo semestre. Eso ahí ya completaba mi primer año. Esos días fueron una locura absoluta. Yo recuerdo que mis compañeras de la maestría me hicieron una mini despedida de soltera que fue súper linda. Me llevaron un bizcocho bien bonito, me regalaron flores. La pasamos espectacular. Pero si usted está en la universidad o ha estado en la universidad, sabrá que al fin del semestre es como que todo se junta. Trabajos por entregar, presentaciones, había que hacer hasta video. También estaba en el proceso de comenzar mi tesis. Así que al final de ese primer año, pues tú tienes que enviar como que la propuesta para ver si te la aceptan. Entonces te dan el permiso para empezar a investigar. Y es como demasiadas cosas. Sin embargo, Josué y yo habíamos hablado de casarnos en junio del 2016. Íbamos a casarnos en la República Dominicana. Al final terminamos yendo a República Dominicana, pero no nos casamos allí porque nos casamos antes. Y un día estábamos así lo más felices, comiendo pizza. Y dijimos, ¿por qué no nos casamos antes? Porque en vez de esperar hasta junio del 2016, no nos casamos ahora en diciembre, cuando se acaben las clases. Y fue como que, ah, contra sí, mira qué día. Y Josué tenía todos los fines de semana llenos. Llenos porque muchas iglesias y compañías contrataban a Caco. Y el mes de diciembre era una locura total. Así que no nos podíamos casar un sábado, ni un domingo, ni un viernes. Así que nos pusimos a buscar aquí en el calendario. ¿Qué tugas del martes 22? Ah, pero vamos a casarnos el martes. Eso suena bien. Hablamos con nuestra familia y le dijimos, mira, nos vamos a casar el martes 22. Ustedes pueden ir. Y ellos nos dijeron, bueno, pero es que nosotros trabajamos. Ah, pues no importa, vamos a hacer la boda de noche para que todo el mundo pueda ir. Ah, sí, eso fue como, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ah, pues vamos a hacerlo. Bien planificados nosotros. No estoy diciendo que eso sea algo bueno. Yo sé que las bodas requieren de mucha planificación. Hay personas que a veces están un año, un año y medio planificando, pero nosotros pues somos diferentes. Y pues no nos dio tanto tiempo para planificar. Esa conversación que tuvimos comiendo pizza fue como para septiembre, octubre. O sea, la boda estaba ahí. Ya, como que mira, ja, en diciembre la boda. Y pues cuando las personas tienen muchos dineritos, pues el dinero no te da la felicidad. Pero Josué me ha enseñado que el dinero te da opciones. Eso lo leí yo en un libro, pero no me acuerdo el libro porque no fui yo quien lo leí. Así que quizás para una persona que tiene mucho dinerito, pues tener una boda pronto, pues no representa como que ningún problema. Porque, ¿me entiendes? Tienes la opción de decir, pues mira, fulano se va a encargar de esto. Esta compañía se va a encargar de lo otro. Esta diseñadora va a hacer el vestido. Esta wedding planner se va a encargar de conseguir. Pero nosotros no, mija. Nosotros vamos nosotros mismos. Vamos a inventarlo todo. Teníamos algo bien claro y era que queríamos hacer una boda pequeña. Era como una boda pandémica. 40 personas y dentro de esos 40 estábamos nosotros dos. ¿Por qué? Primero porque no conocemos a tanta gente. O sea, para aquellas fechas yo no tenía YouTube. Yo creo que tenía un Instagram que me seguían como 10 personas. O sea, nosotros no éramos así como que, ¿verdad? Como ahora que muchos de ustedes pues nos quieren y nos siguen. Para aquel tiempo pues no tanto. Josué ya tenía ahí un par de seguidores. Pero amigos cercanos pues no tanto. Y nuestra familia es pequeña. Así que siempre tuvimos claro que queríamos una boda de 40 personas. Ahora bien, ese es el resumen bien resumido. El día antes de mi boda, obviamente el 21 de diciembre, todavía yo estaba haciendo trabajo de la universidad. Era bien fuerte, señores. Recuerdo que tenía una clase que a mí no me gustaba para nada. Yo ni siquiera sé por qué me la pusieron. Y teníamos que hacer un trabajo grupal. Yo sé, los trabajos grupales. O sea, los trabajos grupales pueden ser algo bien cool o pueden ser una pesadilla. Allí estaba yo pesadillando. Porque era como que pues fulano hay que esperar a que entregue su parte. Para que me engano entregue su parte. Entonces lo unimos todo y lo enviamos. Pues ahí andaba yo en las carreras tratando de entregar mis trabajos. Gracias a Dios que uno los podía entregar por internet. Y también pues en mi mente estaba como que al otro día me voy a casar. So, ese 21 de diciembre yo me levanté a las 6 de la mañana. ¡Wow! Yo nunca me levanto a las 6 de la mañana. Ni siquiera ahora que tengo un bebé. Me levanté temprano. Terminé ese último trabajito que tenía que entregar. Y me puse a limpiar el apartamento. Porque anteriormente pues yo vivía ahí con una amiga. Después mi amiga se mudó. Y pues entonces el apartamento iba a pasar a ser la casa de Josué y mía. Entonces yo me levanté a las 6. Me puse a limpiar las ventanas, los screeners. Y yo voy a dejar todo bello porque para aquí viene mi esposo cuando nos casemos. Y ese día pegué el día limpiando. O sea, ventanas, screeners, el piso, el baño. Yo había comprado unas cortinitas del baño nuevo. Pues yo estaba allí poniendo el chuchuch. Limpiando todo. Nuestro apartamentito era bien humilde. Era un lugar un poquito feíto. Era bien viejito. Era un edificio que tenía más de 50 años. Hace 5 años atrás. Ahora tendrá como 50 y pico de años. Así que no era un lugar tan guao. Pero esa iba a ser nuestra casa. Así que yo tenía que dejarla bien bonita. Y se me fue el día. Ya eran como las 8 y pico de la noche. Y yo tenía que ir a sacarme las cejas. Pero no tenía cita en ningún lugar. Ya eran las 8 de la noche. Era súper tarde. Todo iba a cerrar. Yo tenía que ir a la Ares porque el otro día me iba a casar. Así que terminé de limpiar. Me bañé ahí. Tú sabes, para sacarme el pecado y la mugre. Y recuerdo que fui a un supercut. Yo sé que ustedes saben lo que es un supercut. Es como si fuera un beauty. Venden productos, qué sé yo, qué par pelo, la, la, la. Y hay muchos en Estados Unidos, en Puerto Rico. En el área metropolitana, pues había uno. Y yo llegué al lugar, me estacioné. Y yo veo que la persona que está adentro ya está como que barriendo, limpiando. Y yo estaba como que, oh my God. Mañana yo voy a ir a casarme con una sola ceja. Porque usted ve esta cejita ahora, sí. Tú sabes que todavía está media feita. Pero para aquel tiempo estaba peor. O sea, era una sola ceja. Yo, o sea, mi única ceja y yo íbamos a ir a casarnos al otro día. Yo toco la puerta, desesperada. Y yo le digo, por favor, ayúdeme. Mañana es mi boda. Y yo tengo que sacarme esta ceja porque solamente tengo una. No es broma, no tenía una. Pero tú sabes, tenía las cejas bien horribles. Y el muchacho me dice, sí, está bien, puedes entrar. Él terminó de barrer y de hacer lo que estaba haciendo. Y yo sentí que él me salvó. Me salvó porque si no al otro día yo hubiese ido con esas cejas tan feas para la moda. Y pues nada, él me atendió muy amablemente. De ahí me fui. Eso fue en Atorrey. Guié hasta Lares para al otro día volver a levantarme temprano para ir a peinarme. Tenía que llevar una boya a casa de mi suegra. Tenía que todavía conseguirle unas cosas a mami para la boda. El punto fue que fue como que una locura hasta que ya llegó las 6 de la tarde. Que era la hora que tenía que estar en la iglesia. Y llegué. Y aunque usted no lo crea, Sol llegó antes que yo a la iglesia. O sea, yo pensé que yo me iba a casar y que Sol iba a llegar después. Pero no, estuvo allí a tiempo. La pasamos muy bien. Tuvimos una boda bien bonita. Allí estaba nuestra familia, nuestros sobrinos, nuestros hermanos. La gente que pues es muy, muy, muy cercana a nosotros. Y la pasamos bien, ¿verdad? En aquel momento pues nosotros no contábamos con todo el apoyo que tenemos hoy día de ustedes. Así que hicimos algo muy sencillo. Pero teníamos algo bien claro. Es como vamos a tener la boda que podamos tener. Y no vamos a entrar a este matrimonio con una deuda. Como que no quisimos hacer un préstamo. Vamos a arroparnos hasta donde nos dé la frisa. Y así lo hicimos. Durante todo el mes de diciembre. Todos los fines de semana. Más de 30 actividades hizo Josué con Caco. Para nosotros pues poder como que tomar todo ese dinero. Pagar las cosas de la boda. Pagar las cosas de la luna de miel. Y pues tener un chinchito para cuando empezáramos a vivir. Porque o sea tú mucha boda, mucha luna de miel. Pero cuando tú llegas pues ya está el bill del agua, el de la luz, el de la renta, el de aquello, el de lo otro. Así que pues tratamos de guardar todo el dinero que podíamos. Para pues tener una boda bonita. Y para no entrar con deudas al matrimonio. ¿Y por qué les cuento esto? Primero porque ya han pasado 5 años. 5 años muy buenos. 5 años donde hemos visto la fidelidad de Dios. En todos los aspectos. 5 años en que hemos progresado. Ahora pues tenemos la oportunidad de vivir pues en otro lugar. En un lugar que nos gusta. Y pues nuestro comienzo fue pequeño. Pero seguimos trabajando. Seguimos luchando. Seguimos unidos. Y 5 años más tarde hemos prosperado. ¿A qué voy con todo esto? Quizás tú tienes tu novio. O todavía no te ha llegado el galán. O la galana. No, no se dice galana. Tu princesa. Y pues esto pues puede de cierto modo traer un poco de frustración. Porque uno siente que al ser un día tan importante. Tiene que ser todo wow. Y ojalá que sí. Ojalá que tú puedas tener ese día wow espectacular. Con tu traje de diseñador bien bello. Y tu corona así de 7000 diamantes. Eso sería maravilloso. Pero si no pasa así. No pasa nada. No pasa nada. No importa que tu comienzo sea pequeño. Lo importante es que el compromiso que tú tengas con esa persona sea para toda la vida. Y que juntos crezcan y prosperen. Y construyan esa vida que ustedes sueñan. Y hoy día, 5 años más tarde, me siento muy feliz. Recuerdo esos días con mucha alegría. Y a veces como que se me hace que un taquito. Como que... Porque fue muy sacrificado. Fueron unos días de mucho esfuerzo. Fue un tiempo en verdad. Que tuvimos que trabajar duro. Muy duro. Tuvimos que hacer muchas presentaciones. Y quizás muchas que no queríamos. Pero lo hicimos. Porque teníamos un compromiso. Hoy día tenemos otro compromiso. Ahora tenemos a nuestro hijo. Ahora tenemos nuevas responsabilidades. Pero esa misma ilusión. Ese mismo entusiasmo que teníamos hace 5 años. Todavía sigue así. Así que estamos listos para seguir creciendo. ¿Verdad? Para seguir fortaleciendo nuestra relación. Y para seguir teniendo nuevas aventuras. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Quiero contarles esa parte. Quiero contarles de ese día que ese señor me salvó la ceja. Porque siento que con estas historias muchas de ustedes se pueden identificar. Si tú también tienes una historia así graciosa. Que quieras compartir con nosotros acerca de tu boda. Por favor, déjalo aquí en el área de los comentarios. Así nosotros, mira, echamos ojitos. Nos enteramos del chisme. Y entre todas, pues, compartimos. Que papá Dios me las cuide. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.